288 kilómetros de ida 288 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta ¿Por qué me recibes así? Indiferente, indiferente ¿Por qué no entiendes que soy tu cliente? Si con dinero te compro todo Y mis caricias te gustan tanto 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta 498 kilómetros de ida ¿Por qué me recibes así? Indiferente, indiferente ¿Por qué no entiendes que soy tu cliente? Si tu sonrisa me da la vida Y tus enojos me causan llanto Música Música